No se les puede tratar mal a la prensa. Hubo preguntas que no le gustaron. José Carlos Tuárez respondió así a una periodista que le consultó sobre las intenciones que tiene el organismo de revisar las designaciones efectuadas por el transitorio. Usted está engañando y confundiendo al país con su pregunta. Es importante que usted sea una periodista seria y no un poco cizañosa. Una rueda de prensa accidentada. Nunca he hecho preguntas que atenten a la dignidad de la persona y que atenta al país como usted trató de hacerlo en este momento. Discúlpeme señora. Tuárez había convocado a los medios de comunicación en compañía de los consejeros Verónica de Sintonio y Walter Gómez para denunciar una persecución que dijo está siendo orquestada desde la bancada de Creo, ya que aseguró que investigará presuntos actos de corrupción que han llegado a sus manos de forma anónima. El grupo de Creo me persigue porque estoy luchando contra la corrupción y porque estoy investigando algo de su patrono que es don Guillermo Lazo Mendoza. Sobre los cuestionamientos que se efectúan desde diferentes frentes a su postulación dijo que únicamente responderá a la justicia, no a la asamblea, no a los medios de comunicación. Yo no me presto a un show en la asamblea, ni a un show mediático. Yo soy una persona muy seria, Hugo. Ponga atención. Soy una persona muy seria. Entonces si yo ya presenté mi carpeta... Es perseguido porque va a luchar contra la corrupción, dijo Tuárez este miércoles por la noche, apuntando también hacia el gobierno de Moreno, señalando... A usted, señora ministra del Interior, María Paula Romo, que si me pasa algo, no por José Carlos Tuárez, sino por la documentación que se maneja en el Consejo de Participación Ciudadana, a usted le culpabilizo si me llega a pasar algo en mi integridad personal y a la de mi familia que ha sido expuesta por este gobierno. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.